Hoy vamos a comentar el Salmo 65 con nuestro amigo, pastor de Casa de Bendición, Willy López. Bueno, Willy, ¿qué nos puedes decir del Salmo 65? ¿Cómo le vas a titular? Bueno, pues le he titulado Bienaventurado. La verdad es que comienza un poco hablando del importante de Dios. Después, en el siguiente versículo, él se dedica un poco a pedir perdón por las cosas que hace y a partir de ahí comienza a hablar Bienaventurado y empieza a narrar el salmista todo lo que Dios hace por nosotros. Y es súper interesante ser bienaventurado. Siempre se ha dicho las bienaventuranzas del Nuevo Testamento, bienaventurado, feliz. Hoy en día trabajamos mucho para eso, para ser felices. La lástima es que la mayoría de la gente no lo consigue y a veces tenemos un falso concepto de felicidad. Entonces, el salmista aquí habla de cosas que afectan a su vida. Es decir, tras la lluvia, los valles se llenan de ganado. Es decir, un poco, lógicamente, hoy tal vez tendríamos que hablar de redes sociales y de otras cosas que aparentemente parece que nos traen la felicidad. Aunque luego es curioso pensar en las estadísticas que dan los medios de comunicación. No sé si serán verdad, pero las dan verdad como los chicos entre 18 y 24 años, en un 36% se sienten solos. En la época tecnológica, en la época de mayor facilidad para comunicarnos, la gente se siente sola. Y la gente hablaban con varios chicos, entrevistaban a varios chicos y decían, sí, o sea, hablo, pero no hay nada. Entonces, bueno, otra gente se dedica a la felicidad, para ellos es el dinero, el dinero hace la felicidad. Yo lo dudo, no digo que no ayude, pero al fin y al cabo lo que hace la felicidad es lo que hay en tu corazón. Y eso es un poco lo que la gente no quiere ver. Es decir, para ver lo que hay en tu corazón, pues normalmente te tienes que quedar a solas, sin redes sociales, sin pseudoamigos. Y pensar, bueno, ¿dónde voy? Las preguntas que nos hacíamos antiguamente, es decir, no las preguntas que ahora se hacen, por ejemplo, los jóvenes. No, ¿qué disco vas a carcer tan gana? Lola Indigo, ¿qué single va a lanzar? Sakira, Messi, Cristiano Ronaldo, la Eurocopa, mi equipo de fútbol favorito. Esas son las preguntas un poco que ahora uno se hace, ¿verdad? Pensando que lo bueno es que ese tipo de preguntas tiene una ventaja para mí, y es que como no tienen respuesta. Ahora, ¿quién soy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué pinto aquí? Cuanto más ruido tenemos a nuestro alrededor, menos escuchamos nuestros propios pensamientos. A veces es importante escuchar tus propios pensamientos para saber dónde estás. Saber quién eres también, porque a veces no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Cuando somos expuestos a condiciones extremas, ahí sale realmente lo que hay dentro de nosotros. Entonces, muchas veces más vale empezar a conocerte un poco mejor para saber dónde estás, quién eres, ¿hacia dónde vas? Son preguntas importantes, como tú dices, pero preferimos distraer nuestra mente, siempre escuchando música, siempre escuchando cosas, siempre viendo cosas, siempre distrayéndonos para no pensar demasiado en lo que realmente es la vida. Y así se nos pasa la vida, y lo triste es que mucha gente se da cuenta demasiado tarde, ¿no? Se me pasó la vida, no hice nada importante, no ayudo a los demás, no fui feliz, estuve muy entretenido, me divertí mucho, pero no conocí la verdadera felicidad. Mi padre dice algo, una frase que dice, y me gusta mucho, dice, eres tan feliz como haces feliz a los demás. En la medida en la que tú haces feliz a los demás, así eres feliz, ¿no? Y para mí representa un poco también el estado del amor, ¿no? El amor es, tanto amas, tanto eres amado. O sea, no es que te quiero, me interesas, sino que yo te doy, ¿no? Sí, no es algo interesado, es algo que al final resulta recíproco, pero no interesado, ¿no? Eso es. Y así es la relación con Dios, ¿no? Sí. Él nos amó primero, por lo tanto conocemos el amor, y entonces podemos amar de verdad, ¿no? Y creo que la felicidad, o la dicha, o la bienaventuranza, quizás podemos decir la bendición, ¿no? Más que la buena aventura, quizás se pueda traducir una palabra un poco más... Sí, como siempre ha sonado a nuestros hermanos gitanos, ¿verdad? Échame la buena aventura. Sí, es verdad, sí, sí. Que era un poco adivinación, ¿no? Por eso yo creo que es una palabra que a veces suena un poco peyorativa, no nos gusta mucho, pero nos gusta más felicidad. Yo creo que sí, ¿no? Qué buena aventura. Pero fíjate que la felicidad... Aunque, si analizamos, buena aventura, es decir... Buen camino. Ventura es el camino, y buena, pues no tiene traducción. Buen camino, buen camino. Buen camino, lo que se dice en el camino es Santiago, unos peregrinos a otros, ¿verdad? Dice, buen camino, que te vaya bien, ¿no? Es un poco. La diferencia entre dopamina y serotonina, ¿no? O sea, al final, la dopamina son impulsos, son experiencias que te excitan, experiencias que el cerebro lanza una serie de hormonas que van quemando las neuronas, van quemando los receptores de la dopamina, ¿no? Entonces, cada vez necesitas un impulso más fuerte, ¿no? Necesitas un chute más importante, ¿no? Sin embargo, la serotonina produce paz, produce una sensación, ¿no? Entonces, una cosa se obtiene a base de impulsos, emociones, y cada vez más y más y más. Por eso, se produce luego una ansiedad, se produce un síndrome de abstinencia, sin embargo, lo que es la serotonina se produce al ser generoso, al dar, al sentirse satisfecho de una buena obra, al sentirse completo porque soy feliz. Sí. No es que estoy contento, es que hay que diferenciar, quizás. Sí. Hay que diferenciar. Entre gozo y goce se parece mucho, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? No, no. Gozo, estamos hablando de una confianza en que lo que he hecho está de acuerdo con mi corazón, en nuestro caso está de acuerdo con Dios, lógicamente, ¿verdad? Y goce es pasarlo bien. Y eso, pues, oye, tampoco está mal. Es decir, una buena comida, un buen tiempo. ¿Por qué? Porque al final, una de las cosas que la gente no se da cuenta es que lo que acumulamos para nuestra vejez son recuerdos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las redes sociales no crean recuerdos. Crean estados de ánimo, crean situaciones, crean impulsos, crean muchas cosas, pero no crean recuerdos. ¿Si te das cuenta? O sea, yo no me voy a acordar de aquel WhatsApp. No, 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 que va. No, entiendo. Ahora, por eso yo siempre le digo a la gente, digo, a mí me da igual ir a comer a un asador, a un restaurante de alta cocina o a la taberna de Pedro. Digo, porque para mí lo importante no es la comida, lo importante es la compañía. Es verdad. Porque es lo que me crea recuerdos. Y qué ventaja tengo yo, que yo tengo la compañía de Dios siempre. Y esa compañía me crea recuerdos de cosas que hablamos, de situaciones que pasamos, perdón, cómo las resolvemos, cómo vamos hacia adelante, todo ese tipo de cosas. Porque lo demás es, vale, subo algo a Instagram, unos lo ven, otros no lo ven, unos me dicen like, otros me dicen dedo hacia abajo, pero no crea recuerdos. Y ese yo creo que es el gran problema, de que cuando seas mayor, ¿de qué te vas a acordar ya? El mundo va con el Scarpe Diem, Willy, hemos hablado aquí muchas veces. A la gente le importa muy poco cuando seas mayor, no está pensando en el futuro, no está pensando en tener hijos, no está pensando en crear familia, crear legado, no, llegará, claro. Llega, el problema es que llega, y cuando llega, de repente te das cuenta que no tienes nada. Estás solo. O sea, ya no tienes la misma fuerza física, no tienes el mismo vigor, ya no te apetece iniciar nuevos proyectos, nuevos planes, ¿por qué? Simplemente porque ya, un poco te has acomodado y todo. Sí, dejas de aprender, dejas de ser curioso. Y ahí es donde de repente dices, bueno, ¿y qué tengo? No tengo nada. Entonces, yo me acuerdo en el barrio donde vivía antes, ¿verdad? Que es un barrio de gente muy mayor, la mayoría de la gente trabajaba en correos, ¿verdad? Y tenían una ilusión, iban al trabajo, luego harían allí lo que fuera, ¿no? Pero de repente se jubilan. Me levanto a la misma hora, porque ya tengo el grupo acostumbrado, a las 7, bajo, tomo un café, leo el periódico y, ¿qué hago con el resto? Y muchos al año, al año y medio morían, simplemente porque ya no había nada que hacer. Y estos morían físicamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado y tenemos que ser felices sabiendo que estamos acumulando. Una persona dice que el dinero hace la felicidad, para mí los recuerdos hacen la felicidad. Es decir... Sí, las experiencias y, sobre todo, también las personas que nos acompañan. Claro, esos son recuerdos. La sociedad que estamos construyendo, porque a veces pensamos que hay una conspiración, que puede ser verdad que haya fuerzas fácticas después, pero al final es una sociedad que la estamos creando entre todos. Y nos la estamos dejando llevar por este Carpe Diem que hemos hablado. Tú lo puedes ver reflejado en el cine, en el entretenimiento en general. Antes salías de una película, o veías una película, y pensabas, había diálogo. La película te hacía pensar. Te contaba una historia, reflexionabas, tenía una paradoja, o sea, tenía una parábola, siempre había algo con lo que tú contabas. Y pasaban varios días y todavía le dabas vueltas a las películas o a un disco. Había una moraleja. Una moraleja. O a un disco que podías tener una... y oye, reflexionabas sobre esa canción, sobre ese tema. Ahora no. Todo es consumo, usar y tirar. Las películas que ponen hoy en los servidores de streaming, en cuanto ha terminado la película, te has olvidado de ella. No ha dejado ningún pensamiento. Sí, porque son de las de no pensar. Pero ni siquiera para tener algo después de lo que recordar, ¿no? Oye, y ves todas las películas y te acuerdas de esta última que estrenaron el viernes pasado. No te acuerdas porque ha habido siete o ocho nuevas películas o series y no dejan huella en ti. Igualmente, es la sociedad que estamos dejando. No están dejando huella en las personas. Sin impactos, sin impresiones, pero no huella, no queda un mensaje profundo. No hay nada que cale en nuestro interior. Esa persona que, oye, que es una referencia, que me deja un mensaje. No, tú ves los mensajes de los líderes, de los influencers, de los políticos, y es todo paja, paja. No hay nada profundo, nada esencial. Sí, nada que nos sirva. Hablando de la soledad, están retrasando el hecho de que las personas tengan hijos. La mujer está retrasando muchísimo porque da prioridad a su carrera, que se fomenta además muchísimo en la sociedad actual, que la mujer tiene que dar prioridad a la carrera profesional, y cuando se da cuenta tiene 40, 45 años, y quizás ya es tarde para poder ser mamá, y se encuentran solas esas personas. Y entonces, a partir de los 45, se está encontrando una cantidad de personas consumiendo ansiolíticos, con depresión, porque la vida te ha pillado, y tú te has dado cuenta que has priorizado en lo que no tiene tanta importancia. Y lo que tú has dicho aquí, pero al final es mejor, igual, no pensar tanto en el dinero, en el dinero, sino en lo que te va a construir como persona, ¿no? Para mí es la familia. Para mí es la familia de Dios, claramente, para mí es Dios, y la familia que Él nos ha dado, y para mí eso es lo que me construye como, quizás me da, no sé, una estructura, ya cumplimos años, pero uno siente que, oye, hemos hecho algo, hemos construido algo, ¿no? Sí, no, al final dejas un legado, que yo creo que es lo bonito, es decir, sabes, miras y dices, bueno, me voy, incluso cuando viene a tu vida el Alzheimer, que para mí es una enfermedad súper cruel, ¿verdad? Y porque se lleva tus recuerdos, ¿verdad? Pero en tu interior sabes que hay alguien ahí que tú no te recuerdas, pero él sí se recuerda. Y él se recuerda de los tiempos que pasasteis juntos, de lo que hicisteis, de cuando le animaste, de cuando estuvisteis con él, de cuando tal vez también le tuviste que llamar la atención. Y de repente hay una continuidad, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cosas que estamos perdiendo ahora, es la continuidad. Y la estamos perdiendo de tal manera que, bueno, yo, mientras, ¿cómo va el país? Bien. ¿Por qué? Porque yo voy bien. Si yo voy bien, bien. Entonces, ¿cuál? Vivimos además en una sociedad que es un poco incongruente. Es decir, por un lado, voy a dedicarle a mi carrera, pero mi carrera es muy frágil, mi puesto de trabajo es muy frágil. Hoy estoy y mañana la empresa decide otra cosa y ya no estoy. Con lo cual, eso es lo que crea esa incertidumbre y tal vez de ese tratamiento con ansiolíticos y con un montón de cosas, porque quiero, pero no tengo la seguridad de. El salmista que dice en el Salmo 65, Señor, la seguridad es tuya. O sea, bendito seas tu ensión, o sea, la seguridad es tuya. Y entonces, como la seguridad es tuya, ¿me pueden pasar cosas? Sí. ¿Me puedo quedar sin trabajo? Sí. ¿Puedo pasar dificultades económicas? Sí. ¿Puedo pasar dificultades de salud? Sí. Pero tú siempre vas a estar conmigo. Y eso es lo que marca la diferencia. Y eso debería ser suficiente. Claro. Pero Dios dice en la palabra que Él no va, no dice, no vale, no solamente me voy a darte a ti, sino que te voy a dar, te voy a complementar, voy a hacer que tu vida tenga sentido, te voy a rodear de gente, te voy a dar familia, te voy a dar propósito. Entonces dice, oye, ¿Dios debería ser suficiente? Sí. Pero Él, además de ser suficiente, es dadivoso, generoso. Entonces, con los que confiamos en Dios sabemos, lo que tú has dicho, que aunque nos fallen ciertos apoyos en nuestra vida, siempre habrá más de lo que esperábamos, ¿no? Y tenemos que confiar en Dios de tal manera que la gente que no tiene fe ve en nosotros algo que tiene que envidiar. Oye, Willy, no entiendo, ¿cómo puedes estar gozoso en un momento difícil? Claro. ¿Cómo puedes gestionar este momento de tu vida tan duro y llevarlo con esa, no dignidad, pero con esa valentía? Y oye, pues que mi fuerza está en el Señor, ¿no? Y hoy en día cuando se derrumban los puntos de apoyo de esta sociedad, el dinero, la salud, la familia, los amigos, las cosas a las que la gente apone su fe, porque al final no deja de ser fe. Claro, sí. No deja de ser fe. Sí, sí, sí. Fe tenemos todo, aunque... Aunque no la llamemos fe. Claro. Cuando eso nos falla, ¿qué queda? ¿Qué queda? Porque a mí cuando las cosas me fallan, yo sé que Dios nunca me va a fallar. Claro, no, y al final estamos ahí, por eso cuando habla de, en el Salmo 65, bienaventurado, dice, no dice, porque aquí somos muy de ganarnos a Dios. Sí. Pero lo que dice el versículo es, dice, el que Dios aparta para sí. Sí. Es decir, entonces aquí, bueno, por nuestro trasfondo católico especialmente, pero también los evangélicos, los protestantes, y yo creo que las religiones en general tratan de ganarse a Dios, ¿no? Entonces Dios dice, no, no, a ver, el tema no es así. No es que tú me escojas a mí o que tú me quieras ganar a mí, es que yo te escojo a ti. O sea, yo te aparto a ti, yo te separo a ti para eso. Por eso, cuando decimos una palabra que puede parecer muy grandilocuente, que es santo, yo soy santo. Y es verdad. Entonces, ahora, ¿cuál es el concepto popular de santo? Uno que hizo, vivió por ahí, muy tipo ermitaño, que hablaba con los animales, o que hacía milagros, o esto. Entonces, estos son santos, no sé, gente especial. Pero la realidad es que no, es que santo es apartado para Dios, apartado por Dios para él. Entonces, somos gente, no solamente somos bienaventurados, sino que somos santos. Y no somos santos por méritos propios, sino porque Dios así lo ha decidido. Y esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Que Dios nos escogió primero. Es decir, yo te amé primero. Claro. O sea, Dios nos dio la oportunidad, pero él tenía preparado para nosotros ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos claro esto, porque ya te digo, nos pasamos, gastamos muchísimo tiempo en ganarnos a Dios. Y Dios te dice, miren, no, no lo intentes. O sea, no lo intentes. Estás perdiendo tu tiempo. Porque tú no me puedes ganar más de lo que yo quiero darte a ti. O sea, 100%. Por eso di a mi hijo Jesucristo, por eso murió en la cruz del Calvario, por eso resucitó al tercer día, para que tú, si te arrepientes de tus pecados, puedas tener una relación directa conmigo. Y no puedo hacer más. Este es el máximo. A partir de ahí, ahí está mi gracia. Y ahí está tu fe. Ahí está tu confianza en mí o no confianza. Eso depende de lo que quieras hacer. Pero es importante que tengas claro que no es tu esfuerzo. No es tu esfuerzo, es que yo simplemente te he separado para mí. Y claro, ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué Dios separa a unos y a otros no? Bueno, pues esa pregunta se la gana Dios, porque yo no tengo respuesta. Yo por eso me siento privilegiado. Porque Dios me dio la oportunidad y yo la tomé. Dios se la ha dado a mucha gente. Hay gente que la ha tomado, hay gente que no la ha tomado. Dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los con ellos. Claro, hay otros que no la han tenido todavía. ¿Entiendes? A veces por culpa de Dios y a veces por culpa nuestra que no predicamos las buenas nuevas o no predicamos el Evangelio. ¿Verdad? Pero de todas las maneras, Dios siempre está ahí. Y Dios siempre te va a dar la oportunidad. Sí. De una forma o de otra. Y hay gente que dice, bueno, pero Willy y aquellos que están ahí en las tribus escondidas y tal. Digo, hay una cosa que Dios ha puesto en sus vidas que se llama conciencia. Y eso es lo que les va a hacer acercarse a Dios o alejarse de Dios. Digo, y es cuando en base a tu conciencia, tú piensas en los demás o piensas en ti. ¿Qué piensas en ti? Pues da igual que estés en una tribu allí escondido, fuera de la civilización. Eres igual, igual que el urbanita que vive aquí en una ciudad de 5 millones de habitantes que solo piensa en sí mismo. Entonces, esa es la gran diferencia, la gran diferencia y Dios la hizo. Es decir, Dios podría haber dicho, mira, pues después de lo de los ángeles pienso en mí y no quiero más disgustos. Pero pensó en nosotros y nos dijo, bueno, pues vamos a dar otra oportunidad y vamos a crear a un ser al que yo pueda amar y que él me pueda amar a mí también. Con el cual pueda tener una relación. Y a partir de ahí, pues, Dios empezó a trabajar. Así que somos bienaventurados, somos santos, pero siempre todo el mérito al final es de Dios. Pues, hablando de la vida y de lo que es la vida en realidad, tú preguntaras a un científico ateo, te va a decir que no tiene una explicación científica para la vida. Porque la vida es una anomalía tan grande en el universo. Es algo tan extraño, tan improbable, tan imposible, más que improbable. De hecho, no hay una explicación científica. Solamente la única explicación científica que yo he escuchado que me puede encajar es que la vida es la autorreplicación. O sea, la única explicación que tiene la vida de por sí es el multiplicarse. Y a mí me encaja. O sea, es una explicación científica que encaja con el perfil de Dios. El Señor le dijo a Adán y Eva crecer y multiplicados. Adán y Eva era la multiplicación de Dios mismo, porque Dios les creó a su imagen y semejanza. O sea, era una manera de replicarse a sí mismo. Dice, oye, yo quiero criaturas que sean como yo. No sean yo, pero que tengan atributos que tengo yo. Y entonces creo al ser humano con atributos que Dios tiene. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que, hablando como hablábamos antes del carpe diem, de que no hay objetivo, de que no hay bien, no hay mal, no hay propósito, no hay futuro. No, la vida misma te está hablando, te está mostrando el universo. La creación misma te está diciendo que hay que crecer, que hay que multiplicarse. ¿Y nosotros por qué queremos multiplicarnos? También hablando de la parte espiritual. ¿Por qué queremos que haya otras personas? Porque está en nosotros, está en nuestra identidad. No solamente tener hijos naturales, que oye, parece que ya no se lleva. O todo el mundo habla de que no es por el tema del dinero. Bueno, los países pobres son los que más hijos tienen. Los países de menos renta per cápita son los que más hijos tienen. Los países más ricos son los que menos hijos tienen. O sea, por lo tanto, el factor económico no me parece que sea tan, tan, tan determinante, sino algo más bien social. Hay una ingeniería. Hay una ingeniería. Cuanto más se enriquece un país, menos hijos tienen. Estamos viendo en China. Lo vamos a ver en India en las próximas décadas. Lo vamos a ver en países que están creciendo económicamente, como ha pasado en Europa, en Estados Unidos e incluso en Latinoamérica. A lo que voy es que muchas veces nos acusan de, no, sois proselitistas, ¿no? Porque creéis, no, no, es que yo tengo algo tan bueno que quiero compartirlo, quiero darlo a conocer. Yo quiero lo mejor para mi familia, para mis hijos, para mis amigos. Y uno eso va creciendo. Dice, yo quiero lo mejor para ti, porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón. No, que me quieres lavar el coco, que me quieres convencer. No tengo ningún interés personal en que tú conozcas a Dios. Es porque me preocupas y quiero lo mejor para ti. Y a veces se confunde, ¿no? El proselitismo de apuntarle a alguien a una secta o apuntarle a alguien a una especie de denominación, o el decir, no, es que el amor de Dios me lleva a desearte lo mejor. No lo tomes como una agresión, sino todo lo contrario, es un acto de amor. Ya. Tú luego aceptalo o no. Claro. Pero ese es el acto de amor que Dios hizo con nosotros, ¿no? Sí, a mí me hace mucha gracia. Siempre cuando la gente nos acusa de proselitismo, siempre me hace mucha gracia, ¿no? Porque ves a los papás que al niño con un año le apuntan a su equipo de fútbol. Claro. Y lo llevan, lo compran una camiseta de su talla y todo. Y le trae, y digo, y es que el niño no ha podido elegir. Igual el niño no quiere ser del Real Madrid, igual quiere ser del Aleti. Sí, pero no le has dado la oportunidad, ya es del Aleti, o es del Madrid. Entonces, eso sí es proselitismo a ultranza, o sea, es proselitismo agresivo. Porque nosotros, al fin y al cabo, lo que hacemos es hablar de Dios. Tú luego aceptas o no aceptas. La verdad es que hay algunos de nosotros que damos mucho la chapa. Damos mucho la chapa. Ahí venga, y parece que si no eres ahí, te vas al infierno. Pero cuando hablamos de buenas nuevas, tienen que ser las buenas nuevas. No es que te vas al infierno, es que te libras del infierno. El mensaje es de salvación, no de condenación. Sí, entonces, al final, esto es importante. Yo por eso no me preocupa, viendo la sociedad, no me preocupa. Es decir, nos han vendido ahora a Taylor Swift, nos van a vender a otra gente, siempre. Y eso, al fin y al cabo, es proselitismo. Y en muchos casos, con dinero que pago yo. Con lo cual, a mí no me preocupa mucho. Pero un poco siguiendo con el Salmo 65, el salmista empieza a narrar qué es lo que tú vas a hacer. ¿Cuál es la bondad? Y yo creo que nos sentimos bien cuando vemos la bondad de Dios, cuando vemos el cuidado de Dios. Y el salmista va a hablar principalmente en lo natural, ¿verdad? En la lluvia, en cómo cae sobre la tierra. Y bueno, hemos pasado unos años un poco duros. Es decir, especialmente en regiones donde yo no pensaba que iba a pasar, como Cataluña. Yo me quedé alucinado hace unos meses, cuando vi el pantano del SAU. Allí hicimos un campamento nacional de exploradores hace bastantes años, ¿verdad? Y una de las tareas era los chicos, bueno, uno de los juegos, ¿no? Era los chicos en Piragua llegar al campanario. Pero es que el agua llegaba hasta casi arriba del campanario. O sea, le quedaba la torre que se la veía a cuatro metros, tal vez. Y cuando vi el otro día, vi, se podía ir andando. O sea, desde donde nosotros íbamos con Piragua, se iba andando. Es decir, lo duro que es la sequía, porque bueno, tal vez Extremadura, zonas de Castilla-La Mancha, zonas de Murcia, zonas de Andalucía, pues lo entendemos más, ¿no? Hay una desertización por causa del cambio climático que va subiendo desde el sur hasta el norte. Y se nota, pero qué bonito cuando caes, qué bonito ha sido ahora cuando han venido esas aguas. Algunas han venido demasiado impetuosas en estos días. ¿Verdad? Pero cuando han venido esas aguas y ablandan la tierra. Ahora yo cuando bajo de aquí, como bajo siempre andando, ¿verdad? Siempre bajo pegadito a la valla vuestra. ¿Verdad? Y la tierra está agrietada. A pesar del agua que ha caído, que en Madrid no ha sido mucha. ¿Verdad? Pero, y qué pena te da. Qué bonito, aunque te manches un poco de barro. Pero qué bonito es cuando el agua ha caído, ha empapado, porque habla de la bondad de Dios, ¿no? Al final, restricciones para los pueblos, por agua potable, un montón de cosas, pero Dios dice, bueno, tranquilos, ¿no? Aquí el salmista también habla de lo natural porque es la mejor manera de plasmar, ¿no? Es muy plástico, ¿no? Dice, oye, yo te voy a hablar de lo natural para que tú lo entiendas. Jesús lo hacía constantemente, ¿no? Tenía sus parábolas. Esas son las parábolas. Eso es. Hablaba de lo natural, de lo que la gente puede entender. Porque al final el mensaje es cercano, el mensaje es fácil, ¿no? Hay que complicarlo demasiado. Y como, pues, por ejemplo, un botón, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Al final el salmista dice, vamos a hablar de lo que conoces, la lluvia, la cosecha, lo que te afecta, ¿no? Los ganados en el prado, todo eso. Sin embargo, está hablando del río de Dios, ¿no? O sea, dice, el río de Dios lleno de aguas, ¿no? O sea, tú preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. O sea, está hablando, claramente, del agua, está hablando del grano, que es el pan, está hablando de las cosas importantes del ser humano, pero que tiene una trascendencia más allá de lo natural, ¿no? Claro. Pero nosotros lo hemos visto en África y hemos visto en muchos países. Cuando tú vas a predicarle a alguien que tiene, que está pasando hambre, que le duele el estómago de hambre. Sí, sí, sí. Tú no le puedes hablar del amor de Dios. Tú no le puedes decir, Dios te ama, voy a orar por ti, para que vayas al cielo. Dice, ya, pero yo me duele la tripa, no puedo pensar. Llevo tres días sin comer. Tengo disentería. Mis hijos están en la casa muriéndose de hambre. Mi mujer está enferma. Me hablas del amor de Dios, pero no puedo verlo, ¿no? Yo quiero, necesito verlo. Ya. Entonces Jesús constantemente decía, vale, vamos a obrar en lo natural. ¿Tienes lepra? Venga, salemos la lepra y luego te voy a hablar de la salvación. A todo, al ciego, le sanaba la ceguera y luego le decía, tu fe te ha salvado. Pero lo primero era, mira, te voy a dar tu problema físico, tus circunstancias personales, te voy a ayudar en ellas. Pero eso no es lo que te va a salvar. Eso te va a calmar o va a aliviar tus circunstancias personales. Y lo importante es la salvación. Porque Jesús luego dice, es mejor ir ciego al reino de los cielos. Entonces, es mejor morirse de hambre e ir al cielo que tener la panza llena e ir al infierno. Claro. Pero lo primero es lo primero. Entonces, el salmista dice, vale, vamos a hablar de lo natural, que es lo que entiendes. El grano, el agua, tantas cosas. Pero lo importante es la gratitud a Dios. Lo importante es lo que hay más allá de lo natural, ¿no? No sé si me he extendido demasiado. Sí, no, 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 no. Está perfecto. Porque además Jesús, cuando están los 5.000 allí siguiéndole, ¿verdad? Y termina de predicar y le escuchan. Pero ya llevaban muchas horas sin comer. Muchas horas sin comer. Y entonces Jesús es curioso. Pero lo primero que les dice a los discípulos es, maestro, mira, que aquí hay tanta gente. Mándalos ya para algún sitio. Disuelve. Claro, disuelve la reunión y que Dios os bendiga, que paséis una buena noche. Mañana nos vemos. Y Jesús, la frase de Jesús, la verdad que es increíble. Dadles vosotros de comer. Y claro, los discípulos dicen, ¿qué? Estamos hablando de 5.000 hombres, más mujeres y niños. Y aquí, en principio, no hay nada. Luego, por fin, encuentran a un chavalín que lleva allá ahí algunos pescados y unos panes. Dicen, pero con esto no llegamos. O sea, y si fuéramos a los pueblos de alrededor, no hay nadie que tenga tanto pan y que tenga tanto pescado para tanta gente. Imposible. Y Jesús, yo creo que hoy sigue diciendo lo mismo. Dadles vosotros de comer, ¿no? Entonces, ¿cómo les va? Y al final fueron ellos quienes les dieron de comer. Sí. O sea, Jesús multiplicó, pero los, cada uno, claro, hay gente que piensa, bueno, ¿cómo se hizo eso y tal? Y tal. Cada uno tendrá su opinión ahí. Yo no me imagino a cada discípulo. Estuvieron fe, yo creo también que ellos tuvieron algo de fe, ¿no? Claro. O sea, al principio... No, cogías Jesús lo bendice, te lo da en las manos y tú tienes la confianza, la fe, de que conforme vayas repartiendo, se va a ir multiplicando. Porque, claro, yo no me imagino que Pedro llevaba 300 bocadillos o Juan 400 bocadillos así, a ver, para llegar, no. Me imagino que llevaban un poco y de ese poco se iba multiplicando hasta que no solamente comió todo el mundo, sino que recogieron una cesta para cada uno de los discípulos. Entonces, creo que esta es la abundancia de Dios y, lógicamente, Dios siempre nos va a hablar de forma que entendamos. Por eso, a veces, a mí, yo me cuesta mucho el tema de la tecnología, el tema de las redes sociales y todo, me cuesta mucho. Pero reconozco que hoy, para hablar sobre todo a los jóvenes, o lo haces versión redes sociales, o lo tienes muy crudo para hablar con ellos, ¿no? Los más mayores, no. Los más mayores les puedes hablar de otra manera, pero... Y la verdad es que me cuesta, ¿no? Me cuesta porque me parece muy artificial, pero reconozco que, bueno, seguramente es la forma en que puedes hablarles, en que puedes decirles. Entonces, porque al final lo que Dios quiere es hacerse entender. Y la Iglesia somos los que vamos a hacer entender a la gente lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios les ama. Somos la Iglesia. Entonces, la Iglesia vamos a dar una buena imagen, o tal vez una imagen mediocre, o una mala imagen. Y por eso mucha gente va a decir, mira, yo no, de Dios no quiero saber nada, porque viéndoos a vosotros prefiero no saber nada. Entonces, la bondad de Dios. Ahí el salmista está narrando absolutamente toda, pero siempre dejándole claro a la gente, o sea, que no sois vosotros. O sea, vosotros sembráis, y os solo os queda mirar al cielo y esperar que Dios mande la lluvia a su tiempo. Así es, porque al final, aunque se estén experimentando mucho con la lluvia artificial... Hay muchas teorías conspirativas. Sí, no, y se está haciendo experimentos. Realmente hay pruebas con cloruro de plata y un montón de productos químicos que echan a las nubes para... Que siembran nubes, ¿no? Para poder dirigir. El problema es que los resultados suelen ser bastante catastróficos. Porque luego llueve donde no se esperaban y la cantidad que no esperaban. Por lo tanto, es muy peligroso jugar a ser Dios. Que yo creo que es... Hay que hacer como Corea del Norte, mandar globos y con la basura a los vecinos de abajo. Eso se llama reciclar. Sí, bueno, aquí en Europa lo hemos hecho mucho. Hemos mandado todos los desechos a África y les hemos vendido que era... Y ahí hay vertederos de tecnología en África donde están explotando a la gente. Bueno, es terrible. Lo que el ser humano es capaz de hacer, como hemos dicho muchas veces aquí, es capaz de lo mejor y de lo peor. Sin embargo, Dios te dice, oye, si confías en mí, yo me ocupo. Eso es lo que significa confiar en alguien. Yo confío en ti, pero luego no te dejo hacer. Es que no te fías mucho. Oye, Willy, me fío de ti, pero luego te estoy vigilando. ¿Qué haces? No, no, no lo hagas así. No, déjame, ya lo hago yo. Entonces, si no confiabas en mí, a veces actuamos así con Dios. ¿Confío en Dios? Ya, ya, pero yo voy a mirar mis intereses. Claro, eso pasa como cuando viene un profesional, el fontanero, el electricista, a casa, ¿verdad? Y sabemos que es un profesional y sabemos que va a responder de su trabajo, ¿no? Pero estamos ahí detrás. Y yo creo que el profesional piensa, si no sabes, ¿qué miras? Si no sabes si lo estoy haciendo bien o mal, porque no sabes. Pero miramos, miramos. Y de vez en cuando nos encanta decir, oye, eso no se podría hacer de la otra manera. Actuamos que igual con Dios, ¿no? O sea, oramos, Señor, actúa, ayúdame. Y cuando te ayudo, dicen, no, pero así no, Señor, así no me gusta. No sería algo, ¿eh? No me gusta de esta manera. Mira a ver si hay otras acciones, a ver si hay otra manera de hacerlo. Claro. Entonces, bueno, somos tremendos. Creemos que tenemos un Dios hecho en nuestra imagen y semejanza. Por eso el hombre, desde que es hombre, construye imágenes, ¿no? Sí. De Dios a su mente. Porque tenemos, creemos que estamos a la altura de Dios, ¿no? Y que así como Dios nos construyó a nosotros, pues nosotros podemos construir a otros dioses, ¿no? Por eso tantas teorías locas, ¿no? De que vivimos en una simulación, ¿no? Que realmente somos creación de otros seres superiores que a su vez están en otro, en un ordenador. Yo sí me encuentro con esos, si eso fuera verdad y me encontrara con ellos la paliza que les iba a meter, porque vamos, la chapuza que han dejado. La chapuza que han dejado. Aquí hemos hablado siempre de eso, ¿no? De que realmente tenemos responsabilidades, tenemos que elegir y tenemos que ser responsables con nuestras decisiones. Dios está esperando y Él dice, vale, yo te dejo decidir, pero tampoco me llames luego si todo es un desastre, para que te lo arregle de forma mágica. Vamos a intervenir, vamos a ayudarte, vamos a echarte una mano. Pero somos así, vamos por libre, cometemos errores y luego queremos que vengan otros a solucionarlos, ¿no? Sí, por eso a la gente, por eso yo creo que los libros y las películas de Harry Potter han triunfado tanto, porque yo creo que a la gente le gustaría tener una varita mágica. Ah, claramente. Es decir, no necesito estudiar, no necesito trabajar, toco la varita mágica y aparece lo que tiene que hacer, tengo superpoderes, yo creo que en el fondo todos nos sentimos un poco superhéroes, ¿no? Y superpoderes, pero para nosotros, pensando, entonces, yo voy a resolver, yo voy a hacer, y por eso nos encantan ese tipo de películas o ese tipo de libros. A mí la gente me pregunta, Willy, tú, digo, mira, yo reconozco que no leo mucho, pero porque lo que me dicen los libros lo veo a diario, pero de forma real en las situaciones de muchas personas. Por lo tanto, lo de los libros me lo cuentan, pero esto lo veo. Entonces, todavía prefiero quedarme con lo que veo. Tal vez me encantaría leer un libro y decir, ah, pues al final todo se resuelve, todo tiene un fin, la trama se desarrolla y todo ya, pero es que esto al fin y al cabo es gente de dos piernas, no es un detective, no es una persona por ahí imaginaria, que un personaje que tú has creado, esto es totalmente real, ¿no? Y entonces, ahí te das cuenta del cuidado de Dios, de la bendición de Dios, que es los últimos versículos del Salmo 65, tienen que ver todo con eso, con la abundancia, con la bendición de Dios. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan, ¿no? La creación clama, ¿no? En algún momento dice que la creación gime, lo que los hombres le hemos hecho a la creación de Dios, pero también aquí está describiendo que la creación, la exuberancia de la creación habla de Dios. Y no cabe duda que cuando uno ve la creación, cuando uno ve el universo, cuando uno ve la existencia misma, no tiene que ser muy inteligente para llegar a la conclusión de que hay algo detrás, de que hay alguien que ha puesto todo esto en marcha. El otro día le escuchaba un humorista bromear, decía que los creyentes y los ateos no son tan diferentes. Los ateos creen que antes del universo no había nada, entonces que de la nada vino todo, y después del universo pues volveremos a la nada. Por lo tanto, su Dios es la nada, ¿no? Porque de la nada proviene todo, ellos mismos antes no eran nada y se volverán a la nada, ¿no? Y los creyentes creemos que antes del universo, antes de la creación ya existía Dios, ¿no? Y que nos uniremos a él cuando esta existencia termine, ¿no? Entonces al final, lo hemos dicho aquí muchas veces, los ateos tienen una fe muy fuerte, ¿no? En ese nada. Sí. Pero yo creo que debe ser muy duro, ¿no? Ya. Tener puesta tu fe en nada. Sí. Yo prefiero tener la fe puesta en algo. Claro. Y ese algo para mí es Dios, ¿no? Y cuando veo la existencia misma, veo el orden, veo el mismo ADN, veo el universo, el cosmos, todo, me digo aquí hay algo, algo. No, esto no es nada, esto es algo. Claro. Y esto tiene un principio, tiene un final, por lo tanto tiene que haber alguien que está por encima de todo esto, ¿no? Y cuando veo la palabra de Dios y me confirma, ¿no? Que Dios es el creador y es alguien que nos ha puesto aquí en mitad de este vasto universo solamente para demostrar lo grande que es, ¿no? Claro. Y para también transmitirnos que incluso aunque él es grande, no te sientas pequeño, porque yo te amo y me preocupo por ti, como dice aquí el salmista, ¿no? Podrías decir, no, es que Dios es muy grande, es infinito, es inabarcable, por lo tanto yo soy poca cosa y no le importo. No, no, no. Fíjate si le importas que ha dado su hijo unigénito para que tú puedas ser salvo, ¿no? Es increíble, es un mensaje, a mí es una historia maravillosa, ¿no? Sí, porque frente al Dios, junto al Dios infinito, está el Dios personal. Claro. Es increíble, o sea, es increíble porque siempre hemos visto esas películas especialmente de mitología griega, ¿verdad? Incluso de mitología escandinava, ya cuando vino Thor, los superhéroes y todo esto también, ¿verdad? Cómo ellos son inaccesibles, o sea, inaccesibles, solo si quieren correrse a alguna juerga, bajan a la tierra con alguna mujer y ahí nacen luego los semidioses o los... O con algún animal, porque cuánta mitología hay animalismo, hay verbalidades, hay... Entonces quiero decir que al final, al final, nuestro Dios es un Dios infinito, pero es un Dios personal. Y yo creo que es un Dios que quiere tener una relación con nosotros, quiere estar con nosotros y por eso nos cuenta todo lo que quiere hacer. Es decir, claro, ya digo, para nosotros en una sociedad postmoderna donde los niños creen que la leche sale del supermercado y los huevos y todo eso, pues toda la descripción que hace el salmista no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si tú hablas con un paisano asturiano, con un paisano gallego, o de Cantabria, o de Euskadi, del norte o del sur, de algún cortijo y de repente aparece... Y de repente aparecen los... El ganado en abundancia, crías de ganado, es decir, algo que se va a perpetuar, si de repente los árboles están en flor o están dando ya fruto, etcétera, etcétera. Para ellos no hay nada más importante. O sea, ellos vuelven a casa y dicen misión cumplida. Es decir, lógicamente perdemos mucho la perspectiva de eso. Si además luego te vas a Israel, donde hay zonas donde son desérticas, y de repente cae la lluvia a su tiempo, porque la palabra de Dios nos habla de lluvia temprana, de lluvia tardía, de la lluvia a su tiempo. Es decir, justo cuando la tierra la necesita, pues de repente tú hablas con un paisano y te dice esto para mí es vida. O sea, me da igual si... Un Mercedes, me da igual. Un chalé de 400 metros cuadrados, me da igual. Para mí esto es vida, ¿no? Y yo creo que teníamos... Los creyentes tendríamos que plantearnos esta situación. Es decir, Señor, no dejes que sea pobre para que no te maldiga, ni que sea rico para que me olvide de ti, sino dame lo necesario, ¿no? Y el salmín se está describiendo lo necesario. Lo necesario. Lo necesario para alguien en aquella época y en aquel contexto concreto, ¿no? Tal vez hoy en día, ya digo, a un urbanita, a alguien en una gran ciudad, pues todo eso no le diga nada. Pero sí pensar, bueno, ¿para qué quiero más y más y más y más si con lo que tengo disfruto de la vida? Porque a eso va el Salmo 65. Eso es. Volvemos, si queremos, podemos volver al bienaventurado, pero lo que está diciendo el salmista y describiendo el salmista es lo que Dios quiere para ti, por eso te aparta, es que disfrutes de la vida. Que disfrutes de la vida. Y en el caso de, ya digo, en el caso que está describiendo, disfrutar de la vida es que el ganado vaya bien, que la lluvia caiga a su tiempo, que las cosechas, que el valle se llene, o sea, todo, ¿no? Eso es realmente lo que te va a hacer disfrutar de la vida. Feliz vas a ser porque Dios te ha apartado para Él y Dios va a traer además todo esto para ti. Es como tú decías al principio, todo esto para que disfrute la vida es un añadido de parte de Dios. Claro, porque Él es generoso y Él los ama. Claro. Y al final, también Él sufre con el que sufre y lo que no entendemos es que el sufrimiento es parte de algo mayor. El sufrimiento puede ser parte de algo que tenga unas repercusiones que no nos podemos imaginar. Igual mi sufrimiento resulta en tu bendición, en tu felicidad, porque de forma indirecta que yo pase alguna dificultad va a repercutir en otras personas. Por lo tanto, no tengamos tanto complejo de mirarnos a nosotros mismos, de sentirnos en el centro del mundo, sino que aprendamos a ver las cosas con una perspectiva mayor, ¿no? A levantar la cabeza, a ver la perspectiva de oye, no estoy tan mal, mira los campos, mira la lluvia, mira, al final Dios es fiel y que veamos más allá de nuestras propias circunstancias personales y temporales, porque estamos inundados de las circunstancias personales y temporales, o sea, de lo que me pasa a mí y ahora. Claro. No de dónde vengo, no de dónde voy, no el proceso, no, 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 a mí todos mis sentidos me están atormentando con mis circunstancias de ahora y lo que me afecta a mí. Entonces tenemos que quitarnos un poco el yo de tanto yoísmo, lo hemos dicho aquí, Las circunstancias, vale, que son personales y temporales, por eso intenta tratarlas de esa manera. Despégate un poco de ti mismo y empieza a analizar un poco, oye, el proceso que estás pasando para qué es, qué lectura estás sacando de todo esto, vas a mejorar, vas a cambiar, vas a aprender o vas a seguir igual. Claro. Porque al final los procesos son para eso, para cambiar, para mejorar, para crecer, para aprender, y claramente lo que dice aquí el salmista es, oye, levanta poco la vista, hay motivos, hay motivos para ser feliz, hay motivos para estar contento, busca en las cosas buenas, busca en las cosas sencillas, en la familia, en la naturaleza, no te compliques tanto la vida, no tengas unas expectativas tan altas de ti mismo, sino valora las cosas que el Señor ha hecho para ti, y creo que es muy bonito pensar de esa manera, oye, tanto lo negativo, apaga un poco las noticias, desconecta un poco tanta desinformación, desconecta un poco de tanto ruido que hay en tu vida, y dale importancia a lo verdaderamente importante, que es lo que Dios tiene para ti, ¿no? Claro, sí, a veces igual hay gente que nos escucha o que nos ve ahora en este momento, ¿verdad?, y está pensando, claro, disfrutar, pero yo tengo estas circunstancias y todo, por supuesto, no todo, ahora, el otro día hablaba con un compañero mío allí en el gimnasio, ¿verdad?, y me decía, dice, me gusta ver, me gusta ver un documental o unos documentales, una serie que se llama algo de enfermedades bizarras o algo así, ¿no?, es decir, gente que tiene unas enfermedades súper raras, súper raras, ¿no?, y claro, los dos llegamos a la misma conclusión, dice, es que somos unos privilegiados, ¿no?, porque, bueno, me duele un poco la rodilla, me pasa esto, pero comparado con otra gente, es, es alucinante, a mí cuando vino el chico este que vino a dar testimonio aquí a España que le faltan los dos brazos y las dos piernas y está ahí, yo digo, señor, o sea, es la obra que has hecho en él para que pueda disfrutar de la vida, ¿por qué?, porque la sociedad no, como nos, la sociedad es una sociedad hedonista, donde todo tiene que ver con el placer, en cuanto hay algo que rompe nuestro placer, eso nos descoloca totalmente y, bueno, hay de reacciones de todo tipo, desde gente que de repente se desespera, tiene que empezar a tomar tranquimacín, lexatín y un montón de cosas porque es capaz de enfrentar, ¿por qué?, porque nos han hecho así. ¿Qué pasa con la sociedad, por ejemplo, de mi tiempo, cuando yo era pequeño? Totalmente diferente, es decir, prácticamente no había vacunas, prácticamente no había nada, es decir, los remedios casi todos eran naturales o caseros, ¿verdad?, y se sufría, pero se enfrentaba, se enfrentaba, ¿no?, entonces, ¿por qué?, porque había que tirar para adelante y yo creo que lo que Dios nos quiere animar hoy en día, es decir, mira, no sé en qué situación estás, tal vez está en la situación de disfrutar de la vida, estás en abundancia, o tal vez está en la situación de escasez, de que las cosas no te vayan bien, busca, busca, en este caso, yo, mi recomendación es búscale a Dios, ¿verdad?, porque Él, Él te, Él te va a dar tal vez no una ventana, tal vez una rendija, pero por algún lado vas a, vas a ver que, que el sol sigue ahí, aunque haya muchas nubes muy oscuras, ¿verdad?, pero el sol sigue ahí y es tiempo de levantarnos porque siempre tienes que saber que eres bienaventurado. Siempre, tenerlo en consideración siempre que Dios nos ha apartado para Él y que somos realmente bendecidos, somos dichosos, tenemos gozo, tenemos unas herramientas que Dios nos ha dado para enfrentarnos a las dificultades, a los avatares de la vida que a veces pues son gigantes, que a veces nos intimidan y nos, y bueno, Dios nos dice, yo estoy ahí, yo voy a dar el grano, yo voy a probar el agua, yo me voy a ocupar de que no te falte de nada, ¿no? Y al final luego somos felices con poco, en realidad no necesitamos tanto, tú lo has dicho aquí, no es, no estemos tan preocupados por las cosas, ¿no? Claro. Si no estemos más preocupados como hemos dicho antes por los recuerdos, por las experiencias con la familia, con los seres queridos, con los compañeros, con tantas cosas que aportan mucho más valor añadido que las cosas materiales que al final son posesiones que hoy están, mañana no están. Sí, no, hay gente por ahí que tiene 7, 8, 9 coches de lujo de alta gama y va en el C3 casi todos los días a comprar porque se siente más cómodo. Al final sí. Willy, pues gracias. Nada. Dichoso y bienaventurado. Igualmente. Buen camino, ahora de camino a casa. Gracias a vosotros por acompañarnos en esta tertulia, ha sido un placer como siempre estar aquí y poder compartir este tipo de Salmos 65. Os dejamos en la compañía de Radio y Televisión Solidaria. Hasta pronto.